Pues viene otro estilo y otra forma, este viene siendo así, igual es otra escoba pero casi triangular, miren vamos a hacer la de comprometernos, ahora voy a empezar desde acá abajo, sale es larga Se van observando bien amigos, muy bien, esta tiene en forma, igual en forma casi simétrica como un tipo de anillo, este anillo viene agarrado como por unas cerdas largas Cerdas largas y aquí sobresalen las mismas tiras ajá, como si fuera pajite y aquí le cortaron con algún tipo de herramienta filosa y la son así y el mango Miren hasta con una parte aquí para colgar, vean bien, 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 otro gran drago por de ellos Otra gran escoba mis amigos, muy bien, así van haciéndolo de maravilla en estas cuatro opciones pueden ver mucho más, vamos a hacer una última más para que vean ustedes, para que no se queden con las ganas si tienen algún tipo de comentario, pues adelante déjenlo o alguna duda no duden con hablarlo conmigo en un mensaje ahí, ya saben, ahí les tienen también el teléfono por si en dado caso quieren tener algún tipo de conversación ahí también les voy a dar el phone y se comuniquen conmigo bueno vamos a hacer ese nivel llevamos cuatro cuatro diferentes ¡Tarán! Dale, muchos liques ¡Suscríbete al canal!